¡Bien! 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 Dicen que muchos venían de sitios lejanos porque no es un mal Dicen que todos traían secretos que nadie podía le llenar Y pues ante así comenzó el cuento de nunca acabar Las fuerzas del bien y del mal volverían a luchar Para que se lograra sonar, tendría nuestro honor De ser el gran guerrero universal Guerrero universal Guerrero universal Guerrero universal En tiempos muy remotos una batalla se libró Y a la princesa catana el sol de soles recomendar Libera la colonia sanitaria No dejes que triunfa el mar 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 Meanwhile los caballeros van a la carne harán Dicen que los pegrados La razón me llevará De todo el universo Recibo el poder temprano Santana, Santana La riqueza es liberar Santana, Santana La salvación va a ganar Santana, Santana Santana, Santana